usar tentación especialmente todos los que están afuera y los que están cercas pues para que se vengan miren aquí en carnitas jayme no nos podemos meter porque no nos dejan bueno no te dejo por buena gente este miren nomás excelentes carnitas saben que chingas 20 les voy a grabar aquí este bajándome no para que vean vamos para acá vamos para que vean miren disfruten un poquito aquí de las si no me van a poner una regañada no me regañan acá y con el mariachi en el pato los que están afuera para que vean disfruten a ver qué vamos a agarrar después de dos horas buenísimo pero vale la pena pásenle dejo nomás que los grabo ahí de voladita y miren eh aquí en carnitas jayme para que vengan y disfruten de lo mejor muy bueno la verdad bueno pues ya llegó mi pedido ahí nos vemos hasta después y todos ustedes que están afuera para que disfruten un poquito de la comida desde lejos ahí estamos hasta la otra mande mande no 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 no